técnica y el lenguaje cinematográficos. Como taller le sirvieron los cortos de la serie didáctica Enciclopedia Popular dirigida por Octavio Cortázar aparecidos entre 1961 y 1963 pero también los jóvenes realizadores aprovecharon las experiencias de algunos visitantes y representantes ilustres de la documentalística universal contemporánea como Lloris Evans Román Carmen y Chris Marker quienes vinieron a Cuba dispuestos a trabajar y a transmitir sus enseñanzas. Continuamos con la lectura de El documental en el cine cubano extraído de la revista cine cubano número de aniversario en su 45 aniversario y seguimos a finales de los años 60 en Pero nuestros documentalistas ya habían demostrado que eran capaces de experimentar y aportar en el género ya fuera el propósito conceptual de sus búsquedas la investigación del pasado o la indagación de la realidad cotidiana la crítica internacional señala generalmente los 60 como la época de oro del documental cubano por su ebullición imaginativa y espíritu creativo apuntando que el género no ha vuelto después a alcanzar la dimensión artística de aquella etapa este juicio podría originar esquematismos pues debe considerarse que los primeros años de todo movimiento cinematográfico guardan la frescura y el esplendor del descubrimiento no puede exigirse a épocas posteriores los temas e inquietudes de un momento histórico específico pues cada periodo tiene sus características el único documental cubano realizado de los años 60 que provocó un rechazo oficial en su tiempo fue P.M. de 1960 de Orlando Jiménez Leal y Sara Cabrera Infante rodado en 16 milímetros al margen del ICAIC notablemente influido por el movimiento del Free Cinema inglés este material se apartaba de los temas épicos ligados a las transformaciones revolucionarias que predominaban en el clima social de la época abordando aspectos de la vida de los bares nocturnos que mostraban a gente solitaria y perdida en un mundo rutinario y monótono la comisión de estudios y clasificación de películas prohibió la exhibición de dicho filme por considerarlo en ese momento nocivo a los intereses del pueblo cubano y su revolución hoy día puede verse como un ejercicio estilístico de acercamiento a un universo marginal en cierto modo pintoresco la sección fílmica de las fuerzas armadas revolucionarias esifara creada en diciembre de 1961 cuyo antecedente sería la sección de cine de la dirección de cultura del ejército rebelde surgida dos años antes produciría a partir de la fecha citada filmes didácticos documentales y el noticiero notifarra aunque su producción está destinada esencialmente a las fuerzas armadas muchos títulos son exhibidos por la televisión a través del programa Farvisión en programas especiales en los cines y en festivales nacionales y extranjeros en noviembre de 1968 se ofrece por primera vez al público en un cine comercial el Rex Cinema una semana de cine de temática militar y al año siguiente el documental y llegado el momento de Averardo Pláceres recibe el premio especial en el festival de cine militar de los ejércitos amigos en Romania entre los primeros largometrajes de estos estudios puede citarse Mundial 71 hecho en 1971 de Francisco Soto Acosta Crónica de una visita 1972 de Roberto Velázquez Marzo 13 de 1973 de Jorge Fuentes y Fuerzas Armadas Revolucionarias año 15 1973 de Román Splinter otros documentales significativos posteriores son Canción de ayer y después 1977 de Danilo Lejardi Polígonos en 1977 y Hermanados en la hazaña de 1980 ambos de Eduardo de la Torre Proa al futuro 1981 de Romano Splinter Ayer Hoy y siempre 1982 y Oba y Lu 1986 de Emilio Oscar Alcalde y España del Corazón 1982 de Belkis Vega en diciembre de 1978 adoptarían ya el nombre de Estudios Cinematográficos y de Televisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias E.I.S.I.T.B. Streck Far al incorporar la televisión a sus tareas años más tarde algunos materiales serían galardonados en el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano como es el caso de la serie documental Corresponsales de Guerra de 1987 realizada por Belkis Vega En 1972 se funda el Departamento de Cinematografía Educativa CINED de la Dirección de Medios de Enseñanza del Ministerio de Educación que varios años después se convertiría en la empresa de películas y diapositivas didácticas de ese organismo Dicha institución ha producido desde entonces documentales para el Sistema Nacional de Enseñanza que en ocasiones se han mostrado por la pequeña pantalla y han llegado a competir en festivales nacionales e internacionales Ya en 1976 el documental El primer instrumento de Luis Acevedo Fals obtiene el máximo galardón en un festival de protección e higiene del trabajo de los antiguos países socialistas y en el primer festival del nuevo cine latinoamericano en 1979 concursa junto a este una amplia muestra de cortometrajes de esta entidad educacional La poesía de Nicolás Guillén en 1974 de Ambrosio Fornet Quelonios en 1975 de Francisco Fernández Conejero Caña de Azúcar en 1978 de Santiago Prado en peligro de extinción 1979 de Manuel Acosta Cao Conociendo la naturaleza 1979 de Marcelo Fajardo Crónica de una encuesta 1979 de Edi Pérez Tente la primera opción 1979 también de Alberto Ortiz de Sárate y Sierra Maestra el mismo año de Félix Villar a los años 70 se ha hecho referencia como la década gris de la cultura cubana a causa del estancamiento burocrático que afectó a muchas manifestaciones artísticas en ese lapso aunque el ICAIC puede encontrarse entre las contadas instituciones que pudieron salvaguardarse de su efecto entre lo más relevante de la producción fílmica de los 70 no puede desconocerse muerte y vida en el morrillo de 1971 realizada por Oscar Valdés conjunción creativa del documental y la ficción sobre los sucesos políticos ocurridos en Cuba desde el fin de la dictadura de Machado hasta la muerte del revolucionario Antonio Guiteras que ayudaría a poner en boga entre nosotros a ese género denominado docudrama Girón realizado en 1972 de Manuel Herrera fue el primer largometraje que se apropió de ese estilo empleado ya por Saderman en Nombres del Mal Tiempo 1968 que probablemente sirvió de inspiración a Manuel Octavio Gómez para su cinta de ficción la primera carga al machete que realizara en 1969 otros títulos loables del documental cubano de inicios de esta década son 1868 1968 realizado en 1970 de Bernabé Hernández Viva la República en 1972 de Pastor Vega y Hablando del Punto Cubano también en 1972 de Octavio Cortázar con los años 70 Santiago Álvarez se alejó de la línea experimental desarrollada en el decenio precedente y comenzó a explotar más el largo metraje documental de tema político social sobre la lucha internacionalista contra el imperialismo y la reacción realizó entonces De América Soy Hijo y a ella y a ella me debo en 1972 y el cielo fue tomado por asalto en 1973 los cuatro puentes en 1974 y también a reflejar más la solidaridad de Cuba hacia otros pueblos la estampida en 1971 el tigre saltó y mató pero morirá morirá después del golpe en Chile en 1973 el octubre de todos en 1977 otros realizadores emplearon el género para vitorear la obra social de la revolución en sectores como la construcción o la educación allí Rogelio París realizó No tenemos derecho a esperar en 1972 y Jorge Fraga la nueva escuela en 1973 respectivamente directores experimentados en el cine de ficción como Humberto Solás Tomás Gutiérrez Alea y Julio García Espinoza se decidieron también eventualmente en esta década retomar el documental Solás rodó dos obras estimables Sin Parle en 1974 y Wilfredo Lam en 1979 Titón entregó un ejemplar cortometraje de 7 minutos El arte del tabaco en 1974 y García Espinoza brindó un testimonio crítico sobre los crímenes de guerra yanquis en Vietnam en Tercer mundo Tercera guerra mundial que realizara en el año 1970 El largo metraje documental más significativo en este periodo fue 55 hermanos de 1978 de Jesús Díaz acerca de la primera visita a Cuba de la brigada Antonio Maceo formada por jóvenes que fueron sacados del país por sus padres cuando eran niños en los primeros años de la revolución asunto abordado con profunda sensibilidad y emoción En la década de los 70 aparecen los primeros cortometrajes de algunos de los directores debutantes del cine de ficción de los 80 y se afianzan como documentalistas algunos que hacían sus primeros priminos en los 60 Juan Carlos Tavío filma un didáctico bagazo de 1970 seleccionado por los críticos entre los más significativos de ese año Luis Felipe Bernaza con su jocoso estilo característico presenta Golpe por Golpe en 1964 y El Piropo en 1978 Orlando Rojas con su penetrante sentido artístico Rueda día tras día en 1977 y Viento del Pueblo en 1978 Ronaldo Díaz con su innegable carácter populista acierta en el blanco con redonda y bien encajo cuadrada 1979 Constante Diego Constante Diego poseedor de un proverbial conocimiento del diseño y la gráfica entrega Las Parrandas en 1977 y Carteles son Cantares en 1979 Fernando Pérez muestra En Siembro Viento en mi ciudad de 1978 sobre Chico Warque de Holanda mayor rigor profesional y alcance que sus colegas en otros documentales sobre algunas figuras contemporáneas del canto que aparecieron en varios materiales fílmicos de los 70 Daniel Díaz Torres se agregaría a este grupo a inicio de los 80 con dos cortometrajes de cuidadosa elaboración estética Madera en 1980 y Los Doños del Río aquel mismo año Estos tres últimos cineastas Rolando Fernando y Daniel venían participando como realizadores en los noticieros del Icaic de finales de los años 70 algunos de los cuales ya desbordaban esa categoría y devinieron documentales de amplia aceptación popular con un enfoque crítico sobre los servicios a la población y la atención a la comunidad documentales sobresalientes de esta época son también Pablo de 1978 largometraje de Víctor Casaus Pedro 0% de 1980 y Cayita leyenda y gesta 1980 de Luis Felipe Bernaza Cayita leyenda y gesta trata sobre la vida de la heroína cubana Cayita Fernández que fuera secretaria del abogado Ernesto Chivas en la época antes de la revolución cubana después se integró al movimiento 26 de julio apoyando a la revolución y al triunfo de ella se convirtió en secretaria de Fidel Castro Rus Otra película documental de esa fecha fue A veces miro mi vida de 1981 de Orlando Rojas los cuatro apoyados en individualidades carismáticas irrepetibles cada una perteneciente a esfera social y contextos diferentes una temática imprescindible del cine documental cubano es la segunda mitad de la década de los 70 necesariamente tenía que ser la de nuestra participación en las luchas solidarias de liberación en el continente africano títulos como la guerra en Angola 1976 de Miguel Fleitas y Etiopía diario de una victoria realizada en 1979 coproducción del ICAIC y SITB FARA realizado por el propio Fleitas con Roberto Velázquez recogen este testimonio a finales de esa década se produce una especie de eclosión del movimiento aficionado de cineastas gracias a la introducción y venta de equipamientos y películas de 8 milímetros en el país esto posibilitó que surgieran grupos como el de la casa de cultura de plaza en la capital y el círculo de aficionados del cine cubano en Santa Clara entre otros lo cual daría pie a que en septiembre de 1981 se organizara por el Ministerio de Cultura el primer encuentro nacional de cine aficionado en La Habana y en noviembre de 1984 el primer festival nacional de cine aficionado donde se mostraron numerosos documentales de cineastas no profesionales los 80 fueron años de reformulación de la política cultural cubana en los cuales predominó una ansiedad por problematizar el arte y vincularlo con la realidad social aunque existieron controversias y polémicas que rebasaron los marcos del ICAIC en esta etapa tuvieron acceso al documental otras talentosas nuevas figuras que realizaron obras meritorias de diversos temas entre la producción más descoyante del documental cubano del ICAIC de los 80 pueden enumerarse En tierra de Sandino de 1980 realizada por Jesús Díaz La Gloria City de 1980 de Sergio Núñez historia de una descarga en 1981 de Melchor Casals algo más que una medalla en 1982 de Rogelio París con amor también del año 82 de Santiago Villafuerte El corazón sobre la tierra el mismo año de Constanza Diego una foto recorre el mundo 1982 del chileno Pedro Chasquel crónica de una infamia 1982 de Miguel Torres La espera 1982 de Orlando Rojas Camilo en 1982 y Omara en 1983 de Fernando Pérez Mujer ante el espejo 1983 de Marisol Trujillo de Marisol Trujillo Los Mariritos 1983 y Niños Desaparecidos 1985 de Estela Bravo en coproducción con el ICRT y Skype Productions respectivamente Granada el despegue de un sueño 1983 y el viaje más largo 1987 de Rigoberto López La semilla escondida 1984 de Lázaro Buría Una vida para dos 1984 y Kid Chocolate en 1987 de Gerardo Chijona Yo soy la canción que canto 1985 y con luz propia 1988 de Mayra Vilassis Uno, dos Eso es 1986 de Miriam Talavera Mientras el río pasa 1986 y volvamos a empezar 1987 de Guillermo Centeno Más vale tarde que nunca en 1986 Chapucerías en 1987 supo captar con auténtico espíritu criollo la forma de ser del cubano actual En la segunda mitad de la década del 80 aparecen los primeros trabajos fílmicos procedentes del taller de cine de la asociación Hermanos Saiz AHS fundado en junio de 1987 e integrado por jóvenes miembros del ICAIC el Instituto Cubano de Radio y Televisión ICRT los ECITB FARM y de Cinematografía del Ministerio de Educación y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños inaugurada en diciembre de 1986 que promueven a una novísima generación de cineastas instituciones instituciones o independencias como las ECITB FARM ya mencionados y los estudios cinematográficos del ICRT creados estos últimos en 1962 logran en estos años ampliar la producción de documentales para los fines específicos con que el Estado las creó el formato de video se agrega al de celuloide y posibilita también que los grupos de cine aficionados que existen en el país puedan incrementar el número de cortometrajes realizados las muestras de cine joven que se organizan a partir de 1988 hasta 1992 y cuyo espíritu recogió después del evento anual el almacén de la imagen de Camagüey coayudar al ensanchamiento del espectro temático de los materiales concebidos allí está por ejemplo Diana de 1988 de Juan Carlos Cremata de la escuela de cine y televisión de San Antonio de los Baños y lo directo 1988 de Frank Rodríguez Sonata para Arcadio 1989 de Fernando Timosi Piensa en mí de Alejandro Gil Muy bien de Aarón Yelín y en Americana 1990 de Luis Orlando de Lofeu Querido y viejo amigo 1990 de Gloria Torres y Magda González ambas del ICRD en la calzada de Jesús de Arturo Soto de la misma escuela internacional de cine San Antonio de los Baños Arturo Soto es el ganador de uno de los premios en el festival latinoamericano de cine en la versión número 40 realizada en el reciente mes de diciembre de 2018 de 2018 una nueva figura que despunta en el documental cubano a finales de esta década e inicios de la década de los 90 es Jorge Luis Sánchez realizador proveniente del taller de cine de la asociación hermano Saiz quien con sus cortometrajes Un pedazo de mí de 1989 y El Fanguito de 1990 parece centrarse en los conflictos de algunos personajes de nuestro entorno que viven y se comportan de forma diferente al resto de la sociedad estos documentales han recibido amplios reconocimientos nacionales e internacionales en cuanto a las realizaciones surgidas a principios del último decenio del siglo XX una de las más gardonadas ha sido Niurka Pérez quien formando parte en sus comienzos de la escuela de cine San Antonio de los Baños logró romper cierto estigma ortodoxo de la temática patriótico militar al cual muchos consideraban que estaba únicamente limitada la producción de esta institución Luis de los Feu a comienzos de los 90 logra producir también dentro de estos estudios dos obras muy relevantes Equilibrio en 1992 sobre los planes agrícolas para el autoconsumo dentro de las Fuerzas Armadas y Forever en 1993 acerca de la aparición de la bicicleta como parte del paisaje y el hogar cubano que demuestran un gran sentido audiovisual muy imaginativo los telecentros creados en cada una de las provincias van sumándose también con el futuro a esta corriente de novedosos talentos audiovisuales Telepinar consigue en un inicio estar a la vanguardia al alcanzar ya en la tercera muestra de cine joven un premio en video con Juanito de 1990 realizada por Ramón Rodríguez algunos estudiantes extranjeros de la escuela internacional de San Antonio de los Baños como el brasilero Wolny Olivera con el invasor marciano 36 años después y Sabor a mí de 1992 y el español Benito Zambrano hoy consagrado realizador de su país con los que se quedaron en 1993 logran incluso ganadores a nivel internacional en festivales de cine en España Brasil y Argentina respectivamente otros títulos destacados realizados en la escuela internacional de cine de San Antonio de los Baños son Barrio Belén de la peruana Marité Vargas Rincón de San Lázaro realizada en 1991 por el nicaragüense Leonel López y Un héroe se hace a patadas en 1995 del colombiano Andrés Burgos la grave crisis económica que comienza a atravesar el país a principios de la década de los 90 causada por el derrumbe del campo socialista y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas obliga a restringir la producción de nuestros documentales y a buscar nuevas alternativas de expresión artística a los realizadores El noticiero Icaic latinoamericano concluye su producción en julio de 1990 luego de 30 años ininterrumpidos bajo la dirección de Santiago Álvarez no obstante dos de sus emisiones Los Albergados y Un Día de Atarés ambas de José Padrón se erigen por encima del promedio y consiguen ese año alcanzar el premio especial del jurado de documentales en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano hasta aquí este capítulo del documental en el cine cubano